Mi pedazo de sol, la niña de mis momos Tienes una colección de Tilín y el niño Oxxo Mi pedazo de sol, la niña de los momos La que baila reggaetón Porque ve a Tilín y se pone a volar Cuando ve a Tilín y también este Sich Y luego al Pepe